El auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión, agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto las plataformas del internet, de internet, agradezco mucho a mi compañero Jaime Núñez que estos días me haya reemplazado, he estado con usted entregándole la mejor información. Ha fallecido la reina Isabel II, nació en el 1926 y falleció esta mañana en el 2022 en Balmoral, allá en Escocia, empiezan pues los protocolos que durarán 10 días, protocolos para desarrollar efectivamente las exequias, las ceremonias fúnebres, Inglaterra tiene ya nuevo rey Carlos III en un breve comunicado que está consternado por la muerte de su madre, y bueno pues en los próximos días vendrá la proclamación, ha elegido el nombre Carlos que es el suyo y será Carlos III, hoy habló la primera ministra Liz Tross que bueno pues le tocó la última conversación con la reina y bueno pues anunció el inicio de una nueva era con el rey Carlos III alrededor de todo el mundo, se han expresado condolencias, el presidente López Obrador subió una efectivamente al Twitter, el embajador Benjamin de su embajador de su majestad, el embajador de Gran Bretaña, agradeció las muestras de cariño de los mexicanos y los invitó a visitar la residencia para participar en el libro de condolencias que estará disponible a partir de mañana a las nueve horas. Bueno pues le comento que hay otros temas en la agenda nacional, la inflación general llega a 8.70, nada más en el mes de agosto subió 0.70%, lo cual pues casi un punto en un mes, estamos pues ante una situación muy complicada, Hacienda entregó hoy a la Cámara de Diputados el paquete económico dos mil veintitrés, prevé ingresos por ocho billones, ocho billones doscientos noventa y nueve mil pesos, un crecimiento estimado al tres por ciento del PIB y dice Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, que está pegado a los criterios de austeridad y que es perfectamente, perfectamente razonable y que procura la estabilidad. En el Senado pues sigue la discusión de la Guardia Nacional, oposición insiste en que no es el camino el que se está en este caso, siguiendo hace unos momentos hablamos con Marco Cortés y parte de lo que me dijo es que bueno pues hay una suspensión temporal de la alianza con el revolucionario institucional, espera que recapaciten. Tres datos del envipe que se va a conocer el día de hoy, doscientos setenta y nueve mil millones de dólares gastamos los mexicanos en protegernos de la inseguridad, esto equivale al uno cincuenta y cinco del PIB, estamos hablando de veintiocho millones de delitos en el país, una cibra estadísticamente aterradora, veintidós millones de víctimas, o sea, cada persona es víctima uno punto tres veces, o sea, es una repetición en este caso. Seis millones y medio de robos, cinco millones trescientos mil extorsiones, el veintinueve por ciento de los hogares tuvo al menos una víctima del delito, estamos hablando de once millones de hogares en este país lastimados por el delito, y la cifra negra anda por arriba del noventa por ciento. Así es que es parte efectivamente de lo que está consignando el día de hoy el INEGI, las lluvias continuarán por el paso de Key, la cual se degradó a categoría uno, tocó la comunidad de Punta Eugenia en el municipio de Mulegen, un momento más platicaremos con el meteorólogo de esta casa, el ingeniero Hernández Unzón. En más, en más información, quiero decirle que en un momento más tendremos a Javier Lozano con su pausa musical, y también pues vamos a platicar con el bajador Andrés Rosenthal, un gran conocedor de la relación México-Gran Bretaña, y en su momento también tuvo un contacto directo con la reina. Vamos a pedirle su valoración sobre este largo reinado de Isabel Segunda. Pausa, volvemos. Vamos con la información, ha fallecido la reina Isabel Segunda, y yo le agradezco mucho a un personaje muy importante en la vida político-diplomática de este país, presidente fundador de Comexia, y en su momento también embajador de México, ante su majestad, que el día de hoy ha aceptado en su apretada agenda conversar con nosotros. Embajador Rosenthal, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Leonardo, siempre un gusto estar contigo y con tu auditorio. Bueno, pues le pido, por favor, que comparta con el auditorio una primera reflexión sobre lo que ha significado este largo, largo reinado. Hace unos meses platicábamos usted y yo en este mismo espacio sobre algunas experiencias que tuvo con la reina, que el día de hoy la recordaremos. Pero, ¿por qué no empezamos con una visión panorámica de lo que ha sido este reinado, que a muchos nos parecía interminable? Algunos suponíamos que su majestad era eterna, embajador. Yo creo que muchos en Gran Bretaña pensaban lo mismo. Y claro, el día en que sucede lo que hoy sucedió, pues agarró a mucha gente desprevenida, sobre todo porque hace apenas dos días la reina recibió a la nueva primer ministro del país, a la Liz Truss, para formalmente pedirle que formara un gobierno. Entonces, si a dos días de eso, pues fallece la monarca, es evidente que algo ya estaba mal y que, pues, es el largo reinado de 70 años celebrado este año con el jubileo de Platino, que marcó el reino más longevo de cualquier reino en la Gran Bretaña, superando a la de la reina Victoria, la reina Elizabeth I. Entonces, pues, esta señora que accede al trono a una muy tierna edad cuando muere su padre, llevó al país en un sendero de estabilidad y de tener el descanso sobre esta monarquía durante tantos años con 15 primeros ministros que ella nombró formalmente, desde Churchill hasta Liz Truss, y finalmente, por más que hubieron algunos tropiezos en la familia real, con algunos de sus hijos que, francamente, pues se metieron en algunos problemas, la muerte de la princesa Diana, el hecho de que el príncipe Harry y su esposa decidieron abandonar la familia real, ir a vivir a Estados Unidos, en fin, algunos tropiezos, pero finalmente es una monarquía de estabilidad, de permanencia, y el pueblo británico, que es el que cuenta en esto, le tenía un enorme afecto, y eso, pues, se vio hoy con la forma en que se cubrió el hecho y se verá el día en que tenga su funeral de Estado. Un funeral perfectamente preparado. Le tocó en este largo reinado ver de todo, me decía algún observador de la vida política inglesa, embajador, pues le tocó ver cómo perdía el imperio, efectivamente, en Gran Bretaña, se construía la mancomunidad, entrada y salida a la Unión Europea, que les costó la relación con países muy queridos para ellos, como Australia y Nueva Zelanda, que no olvidaron que la madre patria, primero, tuvo un acuerdo privilegiado con ellos, y después, por entrar a la Unión Europea, tuvo que, efectivamente, rechazarlo, y le ha tocado vivir, y muere en Escocia, además, una parte del reino, donde han tenido, pues, ni más ni menos que el referéndum de secesionistas, la posibilidad de separarse del Reino Negro. Le ha tocado todo eso, y la reina logró, a pesar de todo, mantener el prestigio de Gran Bretaña como gran potencia, embajador. Y sobre todo, Leonardo, logró hacerlo sin tomar partido político. Ese, quizás, es la parte más importante que le da esa estabilidad a la monarquía británica. Ella tuvo que vivir la desintegración del imperio, tuvo que vivir la salida de la Unión Europea, y varias otras efemérides durante su reino, pero nunca se pronunció políticamente sobre si estaba o no estaba de acuerdo con lo que sus gobiernos habían decidido. Y yo creo que esa es la función de una monarquía, y es la función que la reina Elizabeth II mantuvo durante los 70 años, que reinó desde que era chiquita, joven, cuando asumió el trono hasta el día de ayer. Entonces, a mí me parece que cuando uno trata de comparar las otras monarquías que subsisten en el mundo, ninguna llega a simbolizar para el pueblo británico lo que Isabel significó. Y ya veremos qué pasa con su heredero, con el ahora rey Carlos III. Habrá que ver si los británicos le otorgan el mismo cariño, la misma solidaridad como la que le otorgaron a Isabel cuando murió la princesa Diana. Y ella titubeó un poco sobre si reconocer a Diana como princesa real y darle todas las exequias que merecía una persona casada, aunque ya divorciada, pero casada con su hijo. Entonces, habrá que ver. Hay que pensar que Carlos toma el trono a los 75 años de edad. Esperó todo este tiempo para ser rey. Ahora lo será el tiempo que él viva. Y habrá que ver si la monarquía subsiste en Gran Bretaña de la misma manera que ha subsistido hasta el día de hoy. El desafío escocés que sigue abierto. Por cierto, ahí veía a la primera ministra escocesa referirse en un tono muy conciliador. Supongo que el momento así efectivamente lo sugiere. Habrá 10 días como de conmoción nacional. Y supongo que eso dejará un ambiente político muy particular. Pero, ¿ve usted algún riesgo en la mancomunidad? ¿La Commonwealth puede correr riesgo? Entiendo que en Australia y en otros países hay toda una polémica sobre el particular. Incluso algunos países se han salido y han adoptado directamente la, en este caso, forma republicana. Nosotros tenemos un socio comercial de primer orden llamado Canadá y un vecino que se llama Belice que tienen como jefa de Estado, o tenían como jefa de Estado, a Isabel II, ahora tendrán a Carlos III. Pero, ¿goza de buena salud la mancomunidad, embajador? Pues yo creo que en varios de los países, mencionaste correctamente a Canadá, algunos países caribeños, Australia. Sí hay un movimiento republicano que preferiría cambiar la situación, declarar una independencia de la mancomunidad y elegir su propio jefe de Estado. Hasta ahora, pues en los casos más importantes, Australia y Canadá, hablando de países grandes e importantes, esto no se ha dado. Pero también existe un movimiento republicano en la propia Gran Bretaña. No hay que olvidar que la señora Truss, la primera ministra de hoy, era antimonarquista en su época, al inicio de su gestión administrativa gubernamental, y cambió, pues obviamente ahora que tuvo que ir a que la reina la nombrara. Pero hay gente que cree que la monarquía debe desaparecer, que cuesta mucho, que es una familia que vive muy bien, que le cuesta al erario, aunque ahora menos, porque antes la reina no pagaba impuestos, ahora paga impuestos quien está en el trono sobre sus ingresos. Pero yo siento que en el caso de Gran Bretaña vamos a tener la monarquía por un rato, y como el príncipe heredero ahora, Guillermo, es bastante diferente a su padre, mucho más carismático, casado con una mujer guapísima, con unos niños muy monos, etc. Me da la impresión de que la gente le va a dar el beneficio de la duda a la monarquía, por lo menos en los próximos años. Ya, es por supuesto interesante ver hacia dónde se pueden mover las cosas. Me decía un amigo canadiense, un guasón, por cierto, dice, a lo mejor la monarquía no es tan mala solución, a la luz de cómo van eligiendo presidentes en Estados Unidos, él se refería a Trump y hasta a Bolsonaro, dice, realmente la forma republicana no te garantiza, digamos, virtuosismos en las jefaturas de los estados, pero bueno, veremos qué deciden en ese ámbito. De los momentos que usted compartió, embajador, con la reina Isabel, que fueron muchos, y bueno, pues en algún momento me contó algunos de ellos, ¿cuál es el que atesora con más cariño? ¿Cuál le viene a la memoria en un día tan señalado como hoy? Quizás las dos que más recuerdo y que más tesoro por la gentileza y la bondad con la que me recibió fue obviamente la presentación de credenciales cuando fui nombrado embajador ante el Reino Unido y todavía quizás más la despedida cuando terminó mi misión y la reina nos invitó a mí y a mi esposa al Palacio de Buckingham para tomar un té, solo los tres, ella y nosotros dos. Y estuvimos ahí pues un buen rato, yo diría casi una hora, y ella muy bien preparada por su staff respecto a México, a su visita de 1975, al hecho que estuvo en Oaxaca y que estuvo en la Ciudad de México. En fin, después de cierta conversación sobre sus recuerdos de ella frente a México, me hizo una especie de guiño de ojo y me dijo oiga embajador, usted es muy joven. Y ciertamente lo era, de esto hace exactamente 23 años. Me dice, explíqueme qué es el Internet. Ese día acababa de estrenarse la página de Internet de la familia real y ella había tenido que ir ante la cámara para declarar la inauguración de la página, pero no entendía lo que era el Internet. Y entonces, pues yo que no soy técnico, ni ingeniero, ni podía yo darle una explicación. Pero hombre docto, sí. Le dije, mire, como yo sabía que ella había servido en la Segunda Guerra Mundial en un cuerpo de enfermería y de conductores de ambulancias, le dije, mire, a mí me parece que esto es muy similar a lo que ustedes llaman el wireless, o sea, la radio de frecuencias, donde se transmite en el aire la voz y la música que pasa por el radio. Y ella me puso una sonrisa magnífica y me dijo, ah, usted es la primera persona que me ha podido explicar qué es el Internet. Entonces, ese fue un evento muy simpático. En otra, pues, en una de las varias veces que estuvimos cerca de ella, en eventos protocolares, ella daba una recepción al cuerpo diplomático en los jardines del Palacio una vez al año, y una vez nos permitió llevar a nuestra hija mayor. Y, pues, esta niña, que en ese entonces tendría unos 15 años o 14 años, no se quiso poner guantes porque mi esposa le dijo que para saludar a la reina una mujer necesita tener puestos guantes blancos. Y finalmente aceptó mi hija por llevarse los guantes, pero se les olvidaron en el coche. Entonces, cuando llegó y tímidamente se retrajo para no saludar a la reina, la reina le agarró la mano y le dijo, a ver, cuénteme, ¿dónde vas a la escuela? Entonces, de repente, pues, se derritió el protocolo y ya platicaron dos minutos ellas dos. Esos son algunos de los momentos. Evidentemente, la última vez que tuve la oportunidad y el honor de saludarla fue con la visita del presidente Peña Nieto a Londres, visita de Estado, hace apenas unos años, cuando yo me hizo el favor de invitarme como ex embajador de México ante el Reino Unido y asistí a todos los eventos protocolares, el recibimiento formal, la cena de Estado en el Palacio de Buckingham, etc., y, pues, la saludé también. Y estaba yo recordando, Leonardo, que de los 15 primeros ministros que ella nombró, empezando por Churchill, yo conocí y saludé personalmente a nueve, lo cual, pues, ya te dice un poco mi edad y el hecho de que... Su trayectoria, sí. Tengo una relación bastante cercana con Londres porque estuve en puesto dos veces, una vez como consejero en la Embajada de México y otra vez como embajador. Y es usted una referencia para la comunidad importantísima allá y aquí. Embajador, le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros. Siempre un gusto y un privilegio, Leonardo, estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, embajador Andrés Rosenthal, presidente fundador de Comexin, embajador ante su majestad. Bueno, pues, hablando, haciendo un balance el día de hoy, que, bueno, pues, estamos efectivamente informando del fallecimiento de Isabel II. Y, bueno, pues, viene el anuncio, efectivamente, de la proclamación, ya se oficializará, de Carlos III como soberano de aquel país. Cambio de argumento informativo y saludo ahora al profesor Aníbal Gutiérrez. Mi querido Aníbal, muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarte. Qué bueno que ya estás de vuelta y un saludo a toda la audiencia. Oye, Aníbal, de saque preguntarte qué opinas del paquete económico que presentó el secretario de Hacienda el día de hoy. Estamos hablando de, pues, un optimismo importante, un crecimiento del 3% para el año próximo. ¿Cómo ves las cosas? Efectivamente, o sea, no ha cambiado el tono de la presentación de estos documentos, sobre todo en esta administración. Hay un tono y unos indicadores, desde mi punto de vista, muy optimistas en términos de los resultados que vamos a tener al cierre de este año en algunos de ellos y sobre todo a lo largo del año que entra. Bienesías, por ejemplo, en términos del crecimiento, puntualmente se está estimando que cerraremos con un crecimiento de 2.4% y se estima alcanzar 3.0% por medio del año que entra. Dan un rango de 1.2 a 3. Pero en términos del indicador que más hoy nos está lastimando, que es el tema de la inflación, encontramos que el índice nacional de precios al consumidor que se espera alcanzar al cierre de este año es de 7.7% en diciembre y para diciembre... Andamos en 8.70, ¿no? Exactamente, pero para el otro año se espera que vaya a ser en 3.2. Y de hecho las previsiones oficiales que se han manejado es que al menos todavía al tercer trimestre de este año el promedio sería de 8.5 y para el último trimestre del año de 8.1. Ahora, de ahí, bajarlo prácticamente a estos niveles que están poniendo de 4, 7 o puntualmente para diciembre de 3%, pues sí sería un gran éxito dado que en la historia hemos visto que si bien se ha querido alcanzar una inflación de 3%, ha sido un proceso gradual y de mucho esfuerzo para poderlo alcanzar. Cuando hoy, más que un problema de demanda con todo lo que hace el Banco Central para tratar de contener el dinero en circulación, reducir demanda y contener el aumento de precios, tenemos problemas estructurales más fuertes como son todos los choques de oferta, esto es, ruptura de cadenas de valor, de ciclos de producción que impiden que prácticamente podamos reducir de un día para otro los precios. Ese es, entre otros, uno de los indicadores optimistas y te doy otro que siempre es relevante en términos de mantener el tipo de cambio en promedio para este año y el año que entra en 20.6 pesos por dólar. O sea, nos está hablando de que hay un optimismo en términos de que va a haber suficiente flujo de divisas para poder sostener, pese a los vivenes que tenga la economía, ese tipo de cambio. Cuando también se está señalando que la tasa de interés que cerrará nominalmente el 9.5% este año se va a reducir solo un punto para el siguiente, a 8.5. ¿De qué habla esto? Que si se alcanza una inflación del 3% y tú tienes una tasa de interés prácticamente de 9 puntos se confirma lo que ahí están señalando que estaríamos ofreciendo un rendimiento de 6% anual real. O sea, si eso se cumple, entonces sin duda van a entrar todos los dólares que quieras y vamos a lograr sostener el tipo de cambio. Pero son desde mi punto de vista en el escenario macroeconómico perspectivas muy optimistas. Ojalá y se mantengan y ojalá se cumplieran estos rangos que se están dando. Y en materia de finanzas pues vemos que se está planteando ya un presupuesto que suma los 8.3 millones de millones de pesos pero dentro de este lo que son los ingresos presupuestarios apenas crecerían en términos reales 0.8% sostenido sobre todo por algo que también vemos muy optimista un crecimiento del 9.9% en los ingresos tributarios. Esto es renta, IVA, IEPS y impuestos a quienes están también en el sector energético. Entonces también es bastante optimista esta variación en la medida que el propio secretario hace unas horas señalaba que el elemento central para lograr mantener una dinámica positiva de ingresos fiscales es el combate a la evasión y a la erosión fiscal dado que seguimos con la iniciativa presidencial desde campaña de no mover para nada la estructura ni las tasas impositivas. Entonces, se me hace muy optimista y ojalá si alcanzáramos una recaudación de ese tamaño. Y por el otro lado el gasto neto se va a 7.6 millones de millones de pesos pero aquí hay una cosa interesante Leonardo un tanto siempre he dicho el presupuesto que tiene que reflejar las prioridades de gobierno. Y fíjate espero que no suene a muchas cifras la Secretaría de Bienestar va a contar con un presupuesto de 408.290 millones de pesos 408.290 millones de pesos es la que tiene más recursos que educación que va a tener 402.000 más que salud que tiene 210.000 prácticamente turismo 145.000 145.000 millones esto es por el tren mayo defensa 111.911 pero fíjate defensa 111.911 y la seguridad y protección ciudadana la Secretaría va a tener 99.028.6 millones de pesos esto es estamos viendo que el bienestar duplica el presupuesto de defensa y de seguridad y protección ciudadana ahora dentro del bienestar sí 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 dentro de la Secretaría de Bienestar ojo que tiene un crecimiento de 30% tiene ni más ni menos que el programa de adultos mayores con 335 mil millones de pesos estos recursos del programa de adultos mayores representan el 82% del presupuesto de la Secretaría de Bienestar de Bienestar 82% oye pero en magnitud y conste que yo creo que hay que dar pensión y apoyar a los mayores pero en magnitud estaríamos gastando en adultos mayores lo que se gasta en salud y en defensa nacional sumado lo que se gasta en salud y defensa 200 200 me dijiste son son 209 y 100 309 320 mil millones de pesos salud y defensa gastan menos que la Secretaría de Bienestar esa es la dimensión que tiene no sé si tiene que ver algo con el que se caracteriza por ser programa electoral pero si le agrega no como crees Aníbal pero de donde si esa tarjeta no la da el presidente la pagas de todos lados te recuerdan esto es dinero de los impuestos no bueno es enorme oye el gobierno sigue gastando a lo bestia no con cuánto empezó este gobierno cuál fue su presupuesto inicial eran 6 billones o así no ya ven 8 sí 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 ha aumentado el presupuesto en digamos en unos 4 o 5 puntos porcentuales más o menos se ha ido ha ido creciendo así en todo este periodo o sea de austeridad nada ¿no? a lo mejor gasta en otras cosas pero es un gobierno que gasta mucho más que los anteriores obviamente la tendencia siempre ha sido al alza nunca ha dejado de crecer el presupuesto eso sí es un hecho pero el problema más fuerte dentro del presupuesto es la reasignación que han hecho una reasignación donde aquí estamos viendo que si estos sectores son los que están ganando ¿quiénes son los que perdieron? ¿sí? porque se ha concentrado estrictamente en los unos cuantos programas y proyectos que directamente se diseñaron desde la campaña y está bien ya me dijiste el primero salud ¿cuándo vas a tener cobertura universal gastando 200 mil millones de pesos? exactamente y turismo 145 mil por el tren y fíjate que aquí si nos vamos precisamente a ver esto fíjate que bienestar que es la que tiene el mayor presupuesto que va a tener el mayor presupuesto tiene un crecimiento del 30% educación 5% salud 3% turismo 111% defensa 2.4% seguridad y protección ciudadana 1% o sea ¿dónde están las prioridades en términos de los temas de seguridad que hemos estado pues más claro agua Aníbal te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros un abrazo saludos Aníbal Gutiérrez profesor de la Universidad Nacional experto en finanzas públicas hoy platicando con usted seguiremos conversando con él porque conoce muy bien estos temas pausa seguimos con la información hoy leía que el director del CIDES plagió pero que no habrá sanción incurrió en una falta grave dice la comisión de ética pero no alcanza los votos para la remoción bueno no es una situación sencilla para un director además de una tan prestigiada casa además un académico con una larga trayectoria como la del doctor Romero Tellaeche académico del Colegio de México durante muchos años ayer o antier leí el artículo Sheridan también sobre un plagio en este caso bueno pues un dirían una inspiración profunda de un artículo de Jesús Ramírez pero bueno en este caso pues es mucho más grave en un académico que en alguien que se dedica a la comunicación digo igual me en este caso me queman en leña verde no sé como que la vida académica está basada en la originalidad y por tanto el hecho de en este caso plagiar me parece contra natura el caso de la comunicación pues se da mucho este tema del copy paste de pega y habrá oído usted las biografías de la reina estos días este día pues todos dicen lo mismo ¿no? ¿por qué? pues todo el mundo copia y repite y dice sobre Gilberto Bosques pues se ha dicho centralmente lo mismo desde hace tiempo y bueno hay esta parte ¿no? como repetitiva como ruido de fondo pero en el caso de un artículo académico siempre se pregunta uno si la base es la originalidad ¿por qué plagia quien plagia? pero bueno lo dejo ahí como pregunta hoy es nota de portada en el Universal Ingeniero Hernández Unzón buenas noches muy buenas noches doctor Curcio bueno también hay los avisos meteorológicos porque después de haber tocado tierra alrededor de las cuatro de la tarde en el centro del huracán Key en la zona de Punta Abreojos Punta Eugenia en la parte central de la península de Baja California en estos momentos ya en centro de la tormenta tropical ahora es tormenta tropical ya que los vientos han disminuido a 110 kilómetros por hora se localiza muy cerca de la línea de costa ahí en Guerrero Negro en la reserva de la biosfera del Vizcaíno y lo principal se sigue pronosticando lluvias intensas acumulaciones por arriba de los 100 litros por metro cuadrado para las próximas horas y mucha precaución para todo lo que es Baja California ya que normalmente no llegan allá con tanta fuerza los ciclones entonces podría haber exceso de confianza en la población porque si se esperan a poblaciones importantes de lluvia ya dejó daños considerables en Baja California Sur cruzó de sur al norte y ahora ya como tormenta tropical pero con lluvias estimadas de hecho hay un aviso que ha emitido la oficina de San Diego la oficina meteorológica de San Diego ya que esperan para todo el sur de California lluvias que pueden sobrepasar las 8 pulgadas arriba de 150 litros por metro cuadrado pero para Baja California se están estimando hasta 15 pulgadas que son casi 200 litros por metro cuadrado que serían lluvias récord para históricas para esa zona va a llover en Tijuana desde las 8 de la mañana de mañana hasta las 8 de la mañana del sábado se esperan lluvias de 1 a 2 pulgadas que son de 25 a 50 litros también llorará en Ensenada en Tecate en Mexicali en San Luis Río Colorado así que potencial de inundaciones para las próximas horas también otro sistema que es una línea de tormentas cruza en estos momentos la península de Yucatán por un sistema de aire frío cachucado con aire caliente del Caribe y por eso se elevaron las tormentas también de forma considerable en la península de Yucatán y si faltaba algo más un frente frío ya en la parte norte de Coahuila y Texas doctor ya pues así está el panorama ingeniero le agradezco mucho los detalles y le mando un gran abrazo fuerte abrazo igualmente buenas noches doctor cuídese cuídese y bueno pues seguimos con la información le decía que hoy tiene muchos datos la envipe habrá por supuesto que profundizar en ella igual que vamos a profundizar en el tema del presupuesto a ver a dónde se está yendo el dinero si son efectivamente las prioridades ya las describía las generales Aníbal Gutiérrez pero bueno cuánto se está gastando en distintos temas por ejemplo ciencia y tecnología algunas cuestiones todas ellas pues muy relevantes universidades públicas es el presupuesto pues más relevante del sexenio la medida en que bueno pues finalmente el presidente está en la cumbre de su poder ahora tiene un nuevo aliado que en realidad nunca lo ha dejado el revolucionario institucional sorprende mucho esta forma en la que la veían algunos cuando ha cooperado con la cuarta transformación le dan una especie como de palmadita así graciosa decir bueno ya sé cómo son estos muchachos bueno usted lo ha visto en distintas elecciones locales el papel de los gobernadores periodistas ha sido de cooperación absoluta yo mire la verdad es que creo que en el estado de México harán casi lo mismo no creo que varíe demasiado el guión entonces por ejemplo tienen incentivo para hacer cosas diferentes me sorprende mucho que Moreira después de haber tenido la digamos postura que tuvo en la eléctrica y después de haber escrito un tema de seguridad ceda de esta manera y diga o estás con el narco o estás con con los militares bueno yo lo que insisto además usted me si me hace el favor de escucharme desde hace tiempo habrá visto que mi postura era clara desde que se defendió la ley de seguridad interior en aquella época decían que era una cosa gravísima yo lo que no a mí lo que no me da tranquilidad es la falta de claridad estratégica del gobierno un día dicen una cosa otro día otra y ya que estamos en el cuarto año se les ocurre romper el consenso constitucional y pues para lograrlo como no efectivamente lo pudieron por las buenas razones pues amenazaron un alito y lo doblaron hay que decir las cosas como son a lo mejor es lo correcto pero lo hicieron de una manera tan extraordinariamente poco elegante además tan pública a ver vénganos tu reino a ver te manda decir el número uno que cooperas o te va a ir muy mal y bueno pues a partir de ahí los hombres les sonaron un par de audios lo debilitaron lo detuvieron dos veces ahí en migración y a partir de ahí señores a cooperarse ha dicho ahí está el pobre de augusto gómez villanueva el decano haciendo el papel pues en este caso como de síndicos de la quiebra del revolucionario completamente entregado a los designios del gobierno hablando de temas de detenerte en migración estos días estuve unos días fuera de méxico y hoy me encontré con la sorpresa se lo paso al costo porque la burocracia en méxico es inderrotable y además mienten con una tranquilidad y preocupante o sea ahora te pide la gente de migración cuando llegas la tarjeta de embar la carta de embar que como le llaman el pase de abordar de efectivamente el vuelo en el que vienes y le digo oiga y esto desde cuando lo piden toda la vida le dije oiga pues yo no le voy a decir mi edad pero llevo varias décadas viajando y en mi vida me lo habían pedido te preguntan en qué vuelo vienen pero con todo aplomo me dijo que eso se había pedido toda la vida si usted se acuerda que se lo hayan pedido escríbamelo al twitter y si no se acuerda yo se lo digo a partir de ahora ya lo están pidiendo así es que no vaya a ser tan descuidado como yo que pierda el pase de abordar pues la burocracia en méxico tiene esta pues enorme capacidad de pedir cada vez más cosas deberíamos tener pasaportes electrónicos el mío es electrónico pero no sirve para maldita la cosa porque tienes todas estas peticiones se las das si se las das pero se preguntas por qué no hay más dinero para facilitar el acceso de los mexicanos a su propio país me sigo preguntando por qué no lo hay pues la respuesta me la doy yo mismo Juan Antonio Jiménez adelante creo que tienen un problema ahí con el audio me dicen que me espere yo me espero aquí si quieren nos quedamos nada más le estamos comiendo el tiempo a Javier Lozano y tenemos que ir a la nota al Senado todavía a ver qué novedades tenemos allá me dicen si no vamos con Javier yo para no alargarme si quieren les cuento otra cosa es el tema es el tema digamos de mi especialidad ponerme a hablar no este asunto de la de la cómo se llama de la pase de abordar es una minucia pero te habla de las innovaciones y de los cambios y todo siempre en sentido regresivo para el interés del pasajero yo digo que debe ser como en el supermercado ya te detectan con una este cómo se llama con tu con tu pasaporte y vámonos que es lo que le interesaría al Estado ver cuándo entraste y cuándo saliste pero bueno Israel Aldave te saludo hola qué tal Leonardo gracias muy buenas noches están por cumplirse nueve horas de debate continuo aquí en el pleno del Senado de la República en donde se discute estas cuatro leyes para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa a pesar de los argumentos por parte de la oposición pues estos no valen porque se espera Leonardo tal y como ocurrió el día de ayer en comisiones que Morena y sus aliados políticos se impongan con sus votos y ya entrada la madrugada pues aprueben estas normativas que ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador Olga Sánchez Cordero senadora de Morena y presidenta de la Comisión de Justicia una Leonardo de las encargadas de dictaminar estas leyes pues afirmó que una vez que sean aprobadas estas no significan en un cheque en blanco para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador garantiza por lo menos en el discurso que el Senado de la República va a ser vigilante de la actuara de la Guardia Nacional la oposición por supuesto Leonardo tal y como lo ha manifestado desde los últimos días pues está en contra de esto que califican como la militarización del país propia de los de los países con gobiernos autoritarios Claudia Ruiz Macías fijó la postura de su bancada y dejó en claro Leonardo que con esto no se va a mejorar la seguridad de todos los mexicanos Felipe Ángeles por supuesto Gustavo Garmendi el capitán Garmendia claro que sí pero también hay y son palabras de Paco Ignacio Taibo que recreó en el tiempo de su pilotes también hay hijos de la chingada pregúntenle a Paco Ignacio Taibo que lo vean que lo lean en la decena trágica cuando mataron a Madero fueron generales fueron militares no todo el poder a los militares no todo el poder a los empresarios ni todo el poder a los eclesiásticos eso quería Benito Juárez eso quiere el grupo plural oye se me germanizó este Eduardo no era exactamente Leonardo era Germán Martínez senador del grupo plural fijando su postura por supuesto en contra de esto continúa como te lo comento en estos momentos observamos con las imágenes de Cristiana Ramírez este debate aquí en el pleno de la cámara alta en donde como lo señalamos pues Morena y sus aliados políticos ya tienen encendida la aplanadora para con sus votos pues aprobar estas normativas para que el presidente Andrés Manuel López Sobrador el próximo dieciséis de septiembre pueda ya conformar de manera oficial esta incorporación de la Guardia Nacional al ejército mexicano Leonardo pues muy bien los toda la mirada del país los especialistas en este tema están viendo que va a ser el PRI allá precisamente en el Senado de la República ya vimos que sus compañeros en la Cámara de Diputados se doblaron y vamos a ver qué deciden los senadores muchas gracias cuídate continuamos pendientes Leonardo buenas noches abrazo a ti mi querido Leonardo buenas noches a todos nos vamos con paparote